Muy buenas tardes, pues hasta la calle 54 con carrera 24 del barrio Galán, hasta esta esquina llegaron los ladrones al almacén llamado Química e hicieron de la suya, se llevaron varias prendas de vestir y también se llevaron dinero en efectivo, las personas que trabajan en esa empresa, los afectados se pronunciaron. Hoy cuando vine a abrir el almacén, los ladrones se metieron por el techo y se llevaron prendas y dinero en efectivo, fueron aproximadamente unos 6 millones de pesos en prendas y en dinero 4 millones y medio que había en efectivo. Los delincuentes habrían utilizado esta silla para salir del establecimiento y por aquí por supuesto abrieron un hueco gigante en el techo y por ahí sacaron todos los elementos hurtados, también ellos pidieron a las autoridades investigar los hechos y a las personas que compran objetos, prendas robadas, celulares robados, por favor no lo hagan porque esto puede contribuir también más a este delito. La seguridad ahorita está un poco difícil, pues ya varios locales los que han robado, entonces pues que estemos atentos, pongamos seguridad y a ver cómo combatimos esto. Las personas que compran más barato a los ladrones, ya sean celulares o cosas que roban, que no lo hagan porque esto perjudica, nos perjudica como a los comerciantes. En las últimas semanas varios establecimientos públicos que están ubicados en este sector, en la calle 54 con carrera 24 del barrio Galán, han sido víctimas de los ladrones, los afectados pidieron a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto. La policía por el momento no se ha pronunciado sobre este nuevo hecho delictivo, sobre este nuevo robo, nosotros por supuesto los estaremos buscando y ampliando esa importante información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Por ahora continúen ustedes comandos del estudio.